¿Qué pasa? Tus cosas están en la cama. Mejor que no nos veamos más. Espera, me dejaba el móvil. ¿Qué le apetece? Pues igual me tomo una cerveza para que se me pase la resaca. En biología se llama reequilibrar el funcionamiento celular. Aquí lo llamamos alcoholismo. Oiga, ¿por casualidad no tendría papel y boli? Es la chica del tercero de enfrente, leyéndole se la ve. También la escucho cantar a veces. Si tiene la ventana a mixta, se lo va a dar. ¿Me enseñó su mano? ¿Y qué ve? ¿Eres grave? Digamos que es importante. A lo mejor es lo que la atrajo. Las historias imposibles. Yo no odio a nadie. Pues vaya suerte. Ya me contará cómo lo hace. Estaba seguro de que eras el típico. El que nunca dejaría a su mujer. Tengo un poco a alguien. Me detestaste. Me odiaste. Siempre estaré a tu lado. Qué pesado eres. Siempre tienes que liarla. Nos conocemos mucho. Pero ya no nos queremos. Has cambiado desde esta mañana. Sienta bien hablar contigo. No sé por qué. ¿Para quién lo habría escrito? Quizás solo para ti. Qué mierda de día. Y tu carta. ¿Qué vas a hacer ahora?